Bueno, estamos en Nixon. Jorge, adherido la firma al Hot Sale con una promo realmente imperdible para pagar los productos en cuotas. Así es, así es como todos los años. Este año nos tocó el día 13, 14 y 15 inclusive, el mes de mayo, entramos dentro de lo que es el Hot Sale. Bien, y esto significa que hay promociones de qué características? Hay promociones, la verdad, este año muy buenas y superadoras. Tenemos promociones en todos los artículos del precio contado efectivo, que eso es algo nuevo, que por ahí antes no se venía usando o aplicando porque los costos o los valores de los productos eran mucho más caros y se hacía un poco complicado o imposible igualarlo en cuotas. Este año tenemos esa noticia increíble que es que comprando un producto lo puedes hacer en 6, 9 y 12 cuotas sin interés y más que todo es más que apreciable para productos o artículos que por ahí son muy caros y haciéndolo en 12 cuotas o 9 son cuotas totalmente accesibles que uno las puede abonar y puede aprovechar la promoción. Bien, ¿debe abonarlo con tarjeta? Cualquier tarjeta, cualquier banco se puede hacer, como te digo, en 6, 9 y 12 cuotas. Cualquier tarjeta, cualquier banco. Y aparte también tenemos las promociones que seguimos manejando, que son las tarjetas del banco Santa Fe, Visa o Master, 6 cuotas sin interés y tienen un 10% de reintegra. Bien, ejemplo, estamos viendo de fondo unos televisores. Exacto. Venimos, elegimos, no importa el valor del televisor, si el monto que tenga nuestra tarjeta. Sí, todo eso es de acuerdo al límite que se tenga en la tarjeta, pero también eso se puede buscar de alguna forma porque para que el cliente pueda agarrar y abonar una parte con tarjeta, con el monto que tiene, el resto lo puede hacer con otra tarjeta de otro banco, lo puede hacer en efectivo, ocupando también las tarjetas locales, que eso también es algo que seguimos manteniendo, que son los precios de contado, 3 cuotas sin interés con las 2 tarjetas locales. Muy bien. Y también me olvidé de mencionar la tarjeta de naranja, son 6 cuotas también que estamos teniendo, perdón, 6 cuotas con el precio de contado. Bien, la última, ¿se extiende todo hasta el miércoles 15? Sí, hasta el miércoles 15 inclusive son los precios de Hot Sale con tarjetas en las 3 modalidades de pago. Banco Santa Fe, seguimos todavía hasta Nueva Visa.